¡Ratatramo, maximizar! Vertebrake, aterrorizar El Megatron Mayoneta no pudo asistir hoy debido a que se tomó unas vacaciones Así que contratamos ahorro en plazo, disfrútenlo No, 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 así no es, el lagartija estúpida Se supone que tienes que decir, yes, no, 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 no ¿Qué se supone que fue eso? ¡Cállate! ¡Niñá, no, 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 no! ¡Gatate! ¡Niñá, no, 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 no! ¡Aááááááááááá!